Un maestro no solo enseña, sino orienta y motiva a amar el conocimiento. Nos alienta a hacer lo propio y enriquecerlo. Traspasa la línea de saber para llegar a la del ser. Es entonces cuando se transforma en motivador de la mejora personal de sus alumnos, en promotor de los sueños y proyectos de vida. ¿Cuáles son entonces esas cualidades que debe tener un buen maestro? Los maestros deben estar abiertos a preguntas de sus alumnos que tal vez ellos nunca se han hecho. Tomar nota y admitir que ellos también aprenden. Dar clase no consiste en pararse en un estrado y leer. Cada vez es más común ver ejemplos de maestros que enseñan las materias más duras con los métodos más prácticos y divertidos. La tecnología y el conocimiento avanzan y los docentes debemos avanzar con ello también. El mejor maestro no es el que más responde, sino el que mejor pregunta. Uno de los principales legados de los grandes pensadores es que nunca dejaban de plantear grandes preguntas. Para desarrollar la capacidad analítica de los alumnos, es tarea de los maestros animar a los estudiantes a plantearse siempre el porqué de todas las cosas. Y aceptar que sus juicios no tienen porqué coincidir con los propios. Los alumnos salen confortados de las clases, en las que han obtenido más de los que esperaban. Pues es en el salón de clases donde se construyen los más grandes sueños y proyectos de vida. Por lo que un buen guía encamina a sus alumnos a lograr esas metas. Hoy felicito a las maestras y maestros por su motivación, inspiración y disposición para enseñarnos a encontrar el valor del aprendizaje, disfrutarlo e impulsarnos a cumplir nuestros sueños y metas. Por su constancia y dedicación para llevar día con día la responsabilidad de transmitir valores y conocimiento. Muchas felicidades en su día. Gracias por realizar la labor más noble para cambiar vidas. Gracias por ver el video.